Una pareja detenida con una encomienda de drogas. El procedimiento se realizó a raíz de una investigación policial en Pelegrina 1100. Una pareja fue detenida este sábado al mediodía por la policía local cuando se había retirado una encomienda de drogas enviada desde Capital Federal a nombre de una mujer. El procedimiento se realizó a raíz de una investigación policial en Pelegrina 1100. La encomienda tenía una gran cantidad de envoltorios de marihuana compactada. Los detenidos se movilizaban en moto y quedaron aprendidos a disposición de la justicia. La policía comunal informó que se les secuestró 34 bagullos de marihuana, un total de 208 gramos, además de 180 pesos y un celular Samsung. Ambos son braganenses de 36 años de edad. Se realizaron más procedimientos en el marco de la causa que investiga la encomienda con droga cuyos dos mayores fueron detenidos el día sábado al mediodía. Allí se secuestraron dos bagullos de marihuana, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares. Los mismos quedaron aprendidos por infracción de la ley número 23.737 a disposición del doctor Mazzaroni del Departamento Judicial de Mercedes. Los aprendidos fueron trasladados en la jornada de lunes a la sede judicial para prestar declaración indagatoria.